Bueno, inmediatamente se produjo la sentencia. Los abogados que representaron a Leonel Fernández dicen que con esta decisión el Tribunal Superior Electoral está ordenando, el Tribunal Superior Electoral estaría ordenando, según ellos, a la Junta Central Electoral, la inscripción inmediata de Leonel Fernández como candidato a la presidencia de la República. Vamos a ver lo que explicaron los abogados después de escuchar el fallo del Tribunal Superior Electoral. Sin lugar a duda, habíamos dicho en varios programas y artículos de opinión de que el presidente Fernández iba a ser candidato y de que no había ningún impedimento legal ni constitucional que se lo prohibiera. Hoy el Tribunal Superior Electoral, en una decisión de principio, adoptó esa medida y a partir de ahora lo que le vale a la Junta Central Electoral y a todos los órganos es acatar una decisión que por el artículo 22 es vinculante a todos los órganos electorales. Manuel Fermín tiene algunas declaraciones técnicas también sobre ese tema que yo quiero que él la precise porque estuvo en el incidente. Bueno, de manera llana, ¿qué decidió el órgano? Sí, bueno, básicamente lo que nosotros siempre sostuvimos y era de que el Tribunal Superior Electoral iba a seguir la línea que ya había dado con anterioridad en el sentido de que las condiciones de elegibilidad que establece la Constitución, pues son una reserva constitucional y por consiguiente el legislador no puede intervenir para añadir nuevos requisitos que fue lo que se hizo con la ley de partidos y la ley de régimen electoral. De modo que lo que ha hecho el Tribunal Superior Electoral pues es dar ganancia de causa a lo que es la democracia, dar ganancia de causa a lo que es la Constitución, a lo que es la supremacía constitucional y dar ganancia de causa a cientos de miles de dominicanos y dominicanas que siempre han expresado su apoyo, en este caso al expresidente Fernández y que han creído en que la institucionalidad democrática pues iba a dar las respuestas que esa ciudadanía esperaba con la gallardía que siempre ha caracterizado a este Tribunal Superior Electoral que como dije ya en el pasado se había pronunciado en numerosas ocasiones sobre este tema de lo que son los derechos fundamentales, en este caso el derecho a ser elegido. ¿Se sienta de esta manera un precedente? Se sienta un nuevo precedente para la institucionalidad democrática ya en el pasado como dije el Tribunal se había pronunciado sobre estos aspectos pero este es un precedente ahora que le compete a la nueva conformación del Tribunal Superior Electoral y esto pues es muy importante que se dé en estos momentos porque como bien decía mi colega de barra, el doctor Valerio este es un precedente vinculante para todos los órganos electorales incluyendo a la Junta Central Electoral. Doctor, ¿qué va a pasar con los demás que están en la misma condición en el Unión de Fernández y otros candidatos? ¿Podrán aspirar? Bueno, podrán establecer las vías, los recursos legales del lugar de modo que ya queda en cada una de estas personas pues tener la decisión de ejercer las acciones legales o no. Doctor, ¿la Junta Central Electoral fue intimada por el Tribunal Constitucional para que se pronuncie, para que opinen sobre un recurso similar a este solo que aquel lo que establece claramente si Leónel Fernández puede aspirar o no? Quisiéramos saber si ya ustedes con guarda de defensa que representa al expresidente han sido notificados del mismo. Bueno, lo que pasa es que esa es una acción directa que interpusieron un grupo de ciudadanos. Nosotros en principio no formamos parte de ese proceso de modo que desconocemos los pormenores, salvo lo que obviamente sale en los medios de comunicación pero ese es un proceso que sí intervino el Partido de la Liberación Dominicana buscando lo que ha venido diciendo desde un inicio impedir de que el presidente Fernández pues pueda ser candidato. Pero también nosotros confiamos plenamente en que el Tribunal Constitucional va a seguir su línea va a respetar inclusive esa decisión de la Suprema Corte de Justicia del año 2002 que fue sumamente clara también y con efecto del artículo 277 de la Constitución pues no tiene manera de revisar o de examinar ese concepto que ya diera en su oportunidad pues la Suprema Corte de Justicia. Bueno, ahí están los abogados que representaron a Leonel Fernández en esa jornada en donde el Tribunal Superior Electoral estuvo fallando a favor de la candidatura de Leonel Fernández. y referente a algo que ellos están respondiendo de lo que está conociendo el Tribunal Constitucional aunque en términos jurídicos podría ser lo mismo hay que anotar que esta decisión que está conociéndose en el Tribunal Superior Electoral fue una instancia sometida a ese Tribunal Constitucional al Tribunal Constitucional, lo que se está conociendo ya fue sometido por un grupo ligado a Leonel Fernández que le interesa que el tema sea aclarado por el Tribunal Constitucional el abogado que está sometiendo esa instancia es del equipo político de Leonel Fernández y lo que está buscando es que el Tribunal Constitucional ratifique una decisión que ya anteriormente en su condición de Tribunal Constitucional había impuesto la Suprema Corte de Justicia. Dicen los abogados que es un asunto que el Tribunal Constitucional tendría que ratificar porque no puede ponerse en contra de una jurisprudencia que ya existe en la República Dominicana. Vamos a esperar a ver por qué asunto de tiempo el Tribunal Constitucional está cumpliendo con todo lo que establecen los plazos legales y todo le solicitó a la Junta Central Electoral que la Junta pues conociera y diera su información referente a esto y ya la Junta Central Electoral ha admitido que sí que tiene en su poder esta solicitud que le hiciera el Tribunal Constitucional y que va a opinar sobre este caso. Conforme al artículo 39 de la Ley de los Procedimientos Constitucionales y del Tribunal Constitucional, para que la Junta en el plazo de 30 días que se vencerían justamente el 8 de diciembre, dé su opinión sobre el particular. Más de eso yo no debo decir. Muchas gracias. Comparte con ella. La Junta cumplirá con lo que dice la Junta. Precisamente porque está apoderada de esto y tiene que dar su opinión al Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral decidió ayer que va a fallar o va a opinar o a decidir si acepta la candidatura de Leonel cuando el Tribunal Constitucional se haya pronunciado sobre el tema. O sea, que la Junta Central Electoral tiene en su poder ya la inscripción de la candidatura de Leonel Fernández y tiene que decidir si va a aceptar esa candidatura o si la va a rechazar. Pero dice la Junta que eso lo va a decidir cuando el Tribunal Constitucional haya fallado. Que mientras tanto ellos no van a decidir nada. Anoche vi algunas declaraciones de dirigentes del PRM, algunos calificando de positiva la decisión del Tribunal Superior Electoral y otros diciendo que respetan esa decisión porque ellos son respetuosos de lo que emana de los tribunales. Vamos a esperar a ver qué va a acontecer en el ambiente político nacional en las próximas horas porque ahora sí señores, ahora está habilitado ya por el Tribunal Superior Electoral Leonel Fernández y hay que esperar a ver qué va a pasar cuando el Tribunal Constitucional emita también su sentencia. Emita su sentencia de que la legalidad de esa candidatura en cuanto tiene que ver con la Constitución de la República. Vamos a esperar a ver qué pasa.